Este es para todas las personas que han perdido un ser querido, es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. No me digas adiós, sino hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor, no me digas adiós, sino hasta luego. No me digas adiós, sino hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios, Dios determinó que en el cielo estoy mejor, no me digas adiós. Sino hasta luego, sino hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero. No me digas adiós. No me digas adiós, sino hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós. No me digas adiós, sino hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. Porque yo estaré esperándote en el cielo, con los brazos abiertos en un lugar mejor. No me digas adiós. No me digas adiós, sino hasta luego.